Ellas son mujeres de calidad que emprendieron con éxito sus negocios de chocolatería fina en la región San Martín. Doris, Tigui y Alexandra a diario contribuyen a la economía de sus hogares y con su trabajo impulsan la cadena productiva del cacao, cumpliendo con requisitos y estándares de calidad. La calidad va de la mano con todo, más aún si trabajamos con productos que van a ser consumidos, con productos como alimentos, es importante considerarlo desde el primer punto, no dejar de lado. Cuidan cada detalle del producto para ofrecer al consumidor una experiencia agradable al paladar, contando para ello con el cacao peruano, un insumo considerado como el mejor del mundo. Es importante creo porque nosotros estamos en competitividad y tenemos que salir brindando productos de calidad. Usamos la pasta de cacao 100% y más los derivados. Entonces nosotros nos dedicamos a toda la transformación en diferentes presentaciones, ya sea en barras, ya sea en bombones, ya sea en chocotejas, ya en distintas presentaciones que tenemos. Estas mujeres invierten su tiempo y esfuerzo en un producto de alta calidad para que pueda comercializarse a nivel nacional e internacional. Y nos preocupamos por todos los detalles, desde elegir nuestros proveedores, que el producto, la materia prima que estamos utilizando para la producción de nuestros chocolates sea la mejor y que cumpla con todos los estándares de calidad, así como también el producto final, que tenga todos los requisitos para hacer un chocolate de chocolatería fina, de alta calidad, competitivo con mercado internacional. El cacao peruano posee el 60% de variedades a nivel mundial y en los últimos años ha incrementado considerablemente su producción en 135 mil toneladas anuales. Además, se exporta en un 90% a países de Europa y Estados Unidos. Nosotros somos muy exigentes en cuanto a la calidad, tanto de la materia prima como de los insumos que utilizamos. Dentro de nuestros procesos solemos requerir productos que reúnan especificaciones técnicas, llevamos un minucioso control de calidad. Todo ello se debe para sacar un producto de calidad, el cual nos ha permitido posicionarnos dentro de la región y a nivel nacional. Esta es la historia de tres mujeres de calidad que decidieron liderar sus sueños y apostar por el uso de la infraestructura de la calidad para fortalecer la cadena de valor del cacao peruano y ofrecer chocolatería fina y de calidad a nuevos mercados. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.